Después de cuatro años se descubrió la verdad que en realidad si las autoridades hubieran hecho su trabajo en su momento, se hubiera sabido y se hubiera descubierto muchísimo antes. El día de ayer, lamentablemente, por dificultades en el tráfico, esto que ocurre normalmente en Lima, estuvieron los papás de Solziret Rodríguez, la chica asesinada y desaparecida estos cuatro años, y grabamos una entrevista para las redes, pero yo creo que el testimonio de los padres de Solziret es tan conmovedor, tan desgarrador y tan revelador de lo que está pasando en el Perú, que hemos querido poner el extracto más importante de esta entrevista para compartirlo con ustedes el día de hoy. Adelante, por favor. Estamos en exitosa, esta es una transmisión especial, y están con nosotros la señora Rosario Aibar y el señor Carlos Rodríguez, ellos son papás de Solziret. Solziret es una chica que desapareció hace cuatro años, y que lamentable y trágicamente cuatro años después se ha revelado la verdad de que ella fue víctima de un salvaje asesinato, pero lo que resulta dramático por un lado e indignante por el otro, es que de alguna manera se probó lo que los papás de Solziret sospechaban y le decían a la policía hace cuatro años. Así es, hace cuatro años el Ministerio Público y la Policía no quiso hacer su trabajo, fueron tres años perdidos. En esos tres años, señor Lucas, lo único que han hecho es denigrar a mi hija, tanto el Ministerio Público, mediante sus fiscales, y los policías. Claro, porque lo que ellos pretendían decir es que su hija se había escapado, su hijo se había ido con otro hombre, había abandonado a su pareja y a sus hijos. Eso es por un lado, y por el otro lado, su entorno familiar hizo lo mismo, denigrar, se fue con otro, lo mismo, o sea, por ambas partes denigraron a mi hija cuando eso no tenía que hacer. El Ministerio Público lo que tenía que hacer es investigar. Así se hubiera ido con otro, por eso yo me tuve que decirle, bueno, si usted cree que se ha ido con otro, igual tiene que hacer su trabajo y demostrame que efectivamente se fue con otro, porque yo no sé nada de ella. Usted lo ha visto, no hay nada. No, pero además no tenía lógica, ¿no es cierto? O sea, una chica que participa en la marcha de esta, de una menos, ¿no es cierto? Que era una persona activista, que tenía, digamos, responsabilidades familiares, que además no se había llevado nada de su ropa, porque ella simplemente de un momento a otro desaparece sin que nadie supiera por qué. Porque, exactamente. Entonces, a insistencia hemos venido, incluso a su medio de comunicación, hemos tocado miles de puertas para buscar justicia. Es así que llega al nuevo fiscal. Dos fiscales no hicieron su trabajo. El año pasado, en el 2019, en el mes de junio, el fiscal que hizo este trabajo y estos resultados, es el único, él es el único. ¿Cómo se llama este fiscal? El señor Jimmy Macías Castañeda. Jimmy Macías. Sí. Gracias a que él solicitó, como se llama, una información que le había pedido, por lo menos un buen policía, un señor policía le digo yo, y lo he llamado para decir el comandante Grandes del área de homicidio. Él sí estuvo leyendo el caso durante diez días, creo, y cuando fui a hablar con él, él tuvo así, en concreto, señor no se preocupe, ella va a hablar, ella va a hablar, ella va a hablar, y ahí están los resultados. De ahí, él pidió el email, el chico y todo. Las empresas de telefonía, ¿sabe cuánto demoraron para darles información? Dos años y medio. Dos años y medio, porque para información que la gente no lo sabe, cuando desaparece Sol Ciret, arman toda una patraña para mostrar como si ella estuviera viva, cuando ya la habían asesinado, ¿no es cierto? La habían descuarteado, habían hecho un acoso horrible, y agarran el celular y empiezan a enviar mensajes a través del celular. No es cierto, cuando ella ya estaba fallecida, pero lo que se descubre es increíble, que esos mensajes habían salido de la casa de la familia. Sí, de la misma ubicación, nunca, como dijo el primer reporte del día 23 y 24 de agosto del 2016, solicitado por el técnico Vallejos, que fue uno, 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 entre todas las sombras del resto, que solicitó y dijo, con esos dos días yo lo meto preso a él, pero lamentablemente también me dijo que él era solamente un técnico. Lo que ha sido tremendo es que tanto los representantes del Ministerio Público como los policías que supuestamente tenían a cargo esta investigación, te apreciaban el caso como diciendo, lo que pasa es que su hija, señora, señor Rodríguez, ha ido, se bloqueó otro. Lo peor es que, por eso yo, esto sí lo voy a recalcar y lo voy a decir, porque voy a proceder. El superior pastor Bocángel, el que en primera instancia no me quiso recibir la denuncia, él dijo que en sus 25 años que tenía, que había sido de la dilenca de Lima de PIC, con la experiencia que tenía, se me gustaba con la cabeza caliente, pues le gusta. Y después, mira, he escuchado todos esos ojos. Si fuera una chica ligera. Claro, y después, por una recomendación de la congresista Tania Pariona, hemos ido a hablar con el coronel Santo García, yo personalmente he ido a hablar con él, y envió al técnico Pariona. Fuimos, primero negaron que no estaba el superior, pero ya nos estaban retirando, yo lo vi. Y le digo, pero ahí está. El técnico Pariona se fueron a una oficina, me dijo, maestro, espere acá. Cuando terminó la entrevista, entre 5 minutos, 10 minutos, no creo mucho, salió, sacó su celular, el técnico Pariona, y me dijo, señor, usted no sabe la clase de hija que tiene, todo, 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 todo eso comenzó, de ahí fue la difamación. Hemos ido a la morgue del Callao, hemos ido a la casa de este individuo, de la pareja de mi hija, a ellos le dijo que estaban ahí, a la chica que la casa, todo lo mencionó, a mí me negó toda esa información, ahí donde dio. Hemos regresado, y como era fiesta de la procesión del señor de los milagros, fue en octubre, no llegamos a ir a la morgue de Lima, pero sin embargo, le han pasado ese informe al coronel Santos García, él a su vez ha hecho todo, hasta llegar al ministro Carlos Basombrío, el quien ha firmado, y con unas dos fotos sugestivas, indicando de que mi hija estaría paseándose en el norte, en las playas. Le hemos reclamado eso. Eso lo dijo quien, el propio ministro. Claro, envió un escrito. ¿Qué lo han hecho firmar? Porque yo, como lo dije anteriormente, y lo voy a volver a repetir, él no hace el trabajo, pero la persona que le ha pasado eso, y ahí comienza el superior pastor. Lo que no se entiende es cuál es el interés, porque todo esto, es decir, había una extraña coincidencia entre lo que la fiscalía y la policía en ese momento decían con lo que era la versión de los asesinos, que estaban montando toda esta patraña para el cubo. A ellos le creían todo. Lo que pasa, señor Lucar, es que en nuestro país, creo que en la mayoría de países, una desaparición es un delito. Siempre nos dicen lo mismo. Ok, no es un delito, pero si hacen un trabajo de investigación, porque hay unas leyes que indican que se hagan el trabajo. No, porque además, en este caso, es decir, no se lleva nada de su ropa. Tiene responsabilidades, ¿no es cierto?, como madre. No ha dado ninguna señal a ningún amigo. Hay el tema de la ubicación de teléfonos. Hay indicios suficientes para sospechar que acá ha pasado algo. No, hicieron caso a un viso del resultado de geolocalización, señor Lucar, todo el tiempo. ¿Qué me dijo la primera fiscal? Eso no es nada, me dijo. Eso no. No pruebas nada. Eso no pruebas nada. Busca a tu hijita. Busca a tu hijita. A la doctora que estaba en la ONG. A mi esposo lo mandó de viaje. Le dijo, déle plata al señor para que vaya a buscarla y que me traiga información. Exacto. Yo he hecho la investigación. He analizado todos los teléfonos, todos los teléfonos. Yo he recibido llamadas. No hemos tenido una justicia. No hemos tenido un trabajo de investigación. Felizmente, esto el año pasado cayó en buenas manos. Yo, hermanos, mire, esto fue una entrevista que le hicieron al general Gastón por el caso de Jimenita. Usted recordarán. Y la niña que había desaparecido. Sí, claro. Y el general Gastón Rodríguez estuvo allí. Y la señora le dijo, si había un caso también que era emblemático, que el señor vaya a mi oficina, yo lo voy a recibir. Y ahí se prendió la lucecita. Me recibió el general Gastón, miró y dijo, ¿y por qué no está detenido este tipo? Le digo, general, si usted me dice eso, ¿qué le puedo decir yo? Si usted que es del general, ¿a mí qué me van a hacer caso? No, me dijo, un momento, me dijo, soy padre y soy abuelo. Creo que si mal no recuerdo, voy a ser abuelo. Un momentito. Llamó al general Juan Carlos Sotil. De la Dilingre. ¿A Sotil de Dilingre? Sí, claro. Que es el jefe. Y le dijo, Juan Carlos, por favor, está yendo el señor Carlos Rodríguez, por favor, atiéndalo y apóyalo en todo lo que pueda. Reúne acá, acá, divandad y toda la cosa. Y ahí llegué a un grupo especial. ¿Ya? Ahí, primero me dieron un grupo, después quedamos y hasta que llegamos, primero fue este comandante grande. Él fue, que yo le digo, el señor policía y un jovencito suboficial Álvarez y su compañero, que nos pidieron, señor, denme una foto de su hijita. La vamos a encontrar. ¿Cómo han llegado? Es decir, ellos han agarrado todas las piezas de este rompecabezas y han llegado, es decir, porque ellos se han dado cuenta de que acá tenían que haber participado múltiples personas, porque no era solamente que alguien la había asesinado, sino que se había tejido toda una red de mentiras para proteger algo que solo ellos sabían. Ahí fue que, ahí el comandante grande solicitó al fiscal que haga un pedido, un requerimiento del secreto de las comunicaciones, el IMEI, el CIN, el CHIC. Y toditito eso. Cuando, a insistencia de este señor fiscal, que yo le digo señor también, porque es muy raro decir hoy en día señor. ¡Exitosa! Entonces, él, personalmente, hasta la compañía Entel, después de dos años y medio de tanta solicitud, sale esa información y se detecta que el CHIC de mi hija está en el equipo de la chica esta. El día 24, a las 2 y 52 de la tarde, cuando hemos estado en Plaza Norte nosotros con mi señora, porque él nos llama, la pareja de mi hija nos llama, señor, solo él me ha escrito un mensaje y dice que vaya a Plaza Norte. Yo le dije, anda, y la retiene hasta que yo llegue. Pero nosotros, cuando estamos más cerquita, llegamos en cinco minutos en un taxi. Entonces, inclusive no llevé ni mi movilidad para que no me vaya a reconocer. Dije, si estuviera, ¿no? Mire, todavía he pensado eso. Llegamos ahí, ahí comencé a recibir los mensajes. Papito, yo quería hablar con Brian, pero en vista que está acompañado, no puedo abrirme con él. A mí me pareció extraño esa expresión, abrirme. Mi hija nunca hablaría así, a mí sobre todo. Nunca. Ya, pero viene lo más extraño acá, que esto creo que la policía lo ha estado yo, si lo he analizado al milímetro. Él llama entre la una y pico, nosotros hemos llegado a las dos y pico a la Plaza Norte, a él lo llama, supuestamente mi hija le envía el mensaje a él, y él recién la Plaza Norte a las cuatro o cinco de la tarde. Y, sin embargo, el resultado arrojado por la policía, cuando salen todos los mensajes, todos ellos, todos esos teléfonos de ellos, están en la línea colonial. En el mismo lugar. Sí. O sea, todas las llamadas y supuestos mensajes se encuentran haciendo en el mismo sitio. En el mismo sitio. Los mensajes, texto... Entonces, eso es lo que lleva a la policía a concluir de que, para empezar, habían mentido, ¿no es cierto? Claro. Y habían hecho uso del celular de una persona que no estaba. Pero, ¿por dónde se rompe el secreto? Con el chico. Claro, pero, ¿quién es el que...? Porque alguien ha hablado acá, ¿no es cierto? Ah, ya. Según la policía nos explicó, al tener estos resultados de los teléfonos, estas pruebas, que implicaban más a Andrea y a Kevin. ¿Bien? Entonces, el fiscal pide una detención preliminar, el cual el juez lo acepta. A ellos dos lo detuvieron el 14 de febrero. Entonces, ella ha confesado el día lunes, nos dice el lunes en la noche o el martes de ayer en la mañana, ¿no? Entonces nos dice, nos refiere el policía, que ella dice que tuvieron una discusión. ¿Sobre qué? No se especificó. Tuvieron una discusión Andrea con mi hija. Forcejearon. Y dice ella que ella la empujó a mi hija. Mi hija es pequeñita como yo, delgadita. Ella es alta y poco gruesa. Entonces dice que ella la empujó, mi hija resbaló, se cayó al piso, se golpeó la cabeza y murió. Es lo que ella dice. Y que luego lo que hacen es tratar de desaparecer el cuerpo para que esto no se sepa. Esa parte, hay unos medios que han informado que como que la habían... Cercenado. Cercenado, ¿no? No me dijo en ningún momento el señor policía. Lo que me dijo él, entonces cuando ella confiesa eso, ¿y dónde está el cuerpo? Está en mi casa. En Caracas. Ahí es donde sale la policía a buscar el cuerpo de mi hija y efectivamente ahí está. La ha tenido en un farro y se vuelve. La policía nos refiere a que la encontraron así, envuelta con un farro, ¿no? Y que la recogieron así, ¿no? Y que incluso sentían como que se cayó en cierta parte del cuerpo, ¿no? Un huesito, por decirlo. Y bueno, y recogieron. Y ahorita, en estos momentos, está en la parte. Y están haciendo toda una investigación. Claro, recién han tenido estos cuatro años el cuerpo oculto en la... ¿En la casa? En la casa. ¿En qué? ¿Y cómo nadie...? Y no estaba enterrada. No, bueno, eso es lo que se dice hasta ahorita. Nos han dicho eso. Y eso es inexplicable. De un quinto piso, sacar un cuerpo por más pequeño que sea, ha habido sangre. Se hizo prueba de luminol después de casi siete meses. Le dieron cinco días más. Pintaron las paredes. Modificaron el piso. Y estaba la casa sumamente elegante. Y no se pudo la misma... La misma resultado. Esta fiscal adjunta, Erazo, que era una señorita muy apegada al colega, creo, al padre de ellos. ¿Cómo se llama? Que dijo en su informe que no se podía porque habían habido modificaciones y todo era un chiste. Para ellos. Eso fue un chiste. Lo importante ahora es terminar y encontrar justicia para mi hija. Porque sepa usted que ellos están con detención preliminar que termina el día viernes. Entonces, el fiscal ha pedido que un mínimo de 48 horas que la morgue dé su resultado para él poder pedir su detención preventiva y hacer los trámites legales. Desde aquí pido y digo que si no se da ese resultado... Los dejan libres. Los dejan libres. Entonces, yo digo, señor Lucar, si no han hecho un trabajo en tres años, en cuatro años... Claro, lo único que tienen que hacer, en realidad, es identificar el cuerpo. Claro. Y dar su veredicto. No demorarse siete días porque generalmente demoran siete, ocho días. Eso ha pedido el fiscal que no, que lo hagan como mínimo 48 horas. Entonces, ahorita, en estos momentos, estamos con el tiempo. Y yo desde aquí digo, el pido, señores del ministerio, ya pagó derecho a piso, como se dice en una, mi hija. Entonces, hagan algo, ¿no? Si quiera, háganse una. Si quiera, hagan que ese resultado salga mañana. No, no se le puede devolver la vida, pero por lo menos se puede hacer justicia. Porque ya hay cuerpo, ya hay una declaración, ya hay un cuerpo, ya encontraron. Entonces, exijo que vayan a detención preventiva. Bueno, yo espero que cumplan en ese plazo que están solicitando, se está recurriendo a todas las personas que puedan estar involucradas para que eso se haga. Pero yo tengo mis años y he vivido, he visto correr mucha agua debajo del puente, como se dice. Yo se lo digo como hombre, como padre. Me quitaron lo más sagrado que tenía. Exitosa. La ilusión de mi vida, como me pedís la hija, mujer, adiós y me la dio. Dicen que estoy en el Perú, donde la justicia es para el criminal, para el homicida, para cualquiera, menos para la persona inocente. No existe. Dios quiera. Escuche. No, esto no... Yo le insisto al señor Rodríguez, o sea, yo creo que eso depende de lo que todos hagamos desde donde estemos. Yo creo que en este tema los medios de comunicación tenemos también una responsabilidad por exigir que esta gente vaya a prisión preventiva porque lo que no se ha hecho, como ustedes dicen, en cuatro años, ahora se haga, pues. Hagan lo que no hicieron. Se han formado mujeres desaparecidas en mi casa con la señorita Kei Soto, compañera de mi hija. ¿No? Hasta premiada por el presidente Vizcarra y todas esas cosas. Hay señoras que también están esperando porque en mi casa se reúnen, ella va a la marcha. ¿No? Tenían que hacer todo eso para poder crear grupo, nuestro colectivo, ¿no? Mujeres desaparecidas Perú. Porque hay mujeres en la misma condición de Sol Sirena y lo que dicen es al final el mismo argumento seguro se fue con otro. No es cierto. Es que pasa, mire, si usted presiona, yo le digo, así como critico a este policía, mal, porque no merece ser policía, al ministro que le hicieron filmar un documento porque al final de cuentas filma un documento, ¿ya? Pero así también he ido a la delinquir y hay uno que me dijo, señor, siga, siga porque ese es nuestro trabajo. No todos los policías somos iguales. Disculpando el término, jodanos porque tenemos que llegar. Y se descubrió, mire, si ese comandante no estuviera ahí, si ese suboficial Álvarez no estuviera ahí, si ese fiscal no hubiese ido personalmente a la compañía de teléfono para que después de dos años y medio nos dé ese informe, es una cosa que si hubiese descubierto en 24, 48 horas, si se hubiesen trabajado. ¿Sabe de qué le han dicho a mi hija en la policía? Disculpando el término prostituta. Usted como padre le va a aceptar que le diga, oye, tu hija, y así no fuera. Es un ser humano. Es un ser humano. Y yo he hecho la investigación, le daba así, todo. Acá está, señores, aquí está esto, mire, nombre, dirección, lo he hecho yo. Y se lo he dado al señor. Me han dicho que mi hija no tiene un proxoneta. Fulano, sultano, me han llamado, acá está el teléfono de este tipo, me han llamado, hace tres días tengo una llamada de Anca. Así haya encontrado el cuerpo de mi hija, posiblemente, como dice mi señora, bueno, darle un entierro, tener un sitio y llevar sus restos. Pero paz. así como yo, usted es padre, tenga sus hijos, ¿por qué? Eso es inhumano, eso ya no es humanidad, ni los animales. El cuerpo, ¿por qué esa maldad? ¿Por qué tanta maldad? ¿A qué? ¿Por qué? No encuentro. Ahora, ¿ella sola ha hecho todo? No. ¿Sacarla de un quinto piso? Ahora, lo tremendo, lo tremendo. Vivir tres, cuatro años. Eso es una enfermedad, creo, de nuestra sociedad. Me encontramos a mi hija y exigimos justicia para ella, exigimos que tenga que pagar su culpa con toda la ley, porque, señor Lucas, si usted se da cuenta, no solo nos miraron la cara a nosotros, a la policía, al decirle que se fue, ¿no? Eso, entonces, señor Lucas. ¿Y ese policía, ¿por qué aceptó todo el tito de ellos? A ellos, no sabe estar en nada. ¿Tendría su buena razón? ¿Por qué comportamiento? Eso hay que decirlo, acá no solamente hay que investigar a todos los miembros a los que participaron directamente, a los que encubrieron, sino por qué el comportamiento que a estas alturas puede resultar cómplice de algunos miembros del Ministerio Público de la Policía en encubrir un crimen, ¿no? Yo estoy viendo... En todo caso, por omisión el no haber permitido que la verdad se esclarezca, ¿no? Yo iba a todos los días. Yo les agradezco mucho y yo la lamento que tengamos esta conversación porque creo que desde el comienzo de esta historia todos teníamos la esperanza de que Solciré apareciera con vida, pero conforme puedan pasando los días estaba claro lo que había pasado, lo que me parece increíble, señores, tener esta conversación después de cuatro años y hablar de las mismas cosas con la certeza ahora de que son ciertas, ¿no? Y que se han perdido todos estos años. y por eso lo mínimo que podemos hacer creo nosotros desde los medios es un compromiso nuestro de acá de exitosa es darle todo el respaldo que esté en nuestras manos para que, o sea, inmediatamente se entregue el reporte de la morgue y inmediatamente se ordene la prisión preventiva de esta gente y de todos aquellos que estén involucrados en este encubrimiento porque eso es lo que marca la ley. La prisión preventiva establece que cuando uno obstruye la justicia tiene que ir preso hasta que sea sentenciado y eso es lo que ha ocurrido en este caso Esa es otra cosa Bueno, esto es un extracto ustedes han escuchado el testimonio conmovedor de los papás de Sol Ciret ya se identificó plenamente que los restos encontrados en la casa de la de la de la familia Villanueva pertenecen a Sol Ciret el fiscal Jimmy Mancilla que es de quien hablan los padres reconociéndolo lo que ha hecho en unos minutitos vamos a tratar de comunicarlos con él entiendo que va a solicitar nueve meses de prisión preventiva contra Andrea Aguirre y Kevin Villanueva por delito de homicidio calificado en agravio de Sol Ciret Rodríguez pero hay que decir una cosa más es necesario que tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional haya una investigación con respecto al comportamiento que han tenido los miembros de la Policía y del Ministerio Público que al comienzo de esta investigación no hicieron su trabajo ellos en alguna medida por negligencia son responsables también de que esto haya demorado lo que lamentablemente ha demorado y que la tragedia que ha vivido esta familia se haya extendido tanto tanto ¡Gracias!